Pasamos a información del ámbito económico y las noticias no son alentadoras. Si bien ya se anunció a nivel nacional que se va a aplicar un ajuste en el cuadro tarifario del servicio de energía eléctrica a nivel nacional, que supera, por lo menos en esta primera etapa, lo que ha trascendido, un 45% de ajuste. Pero lo que sí ya está definido es un aumento en el precio del gas, que se aplicará a partir de los primeros días de diciembre. Se lo contamos en este informe. Desde diciembre la garrafa de gas pasará de 135 pesos a 185 pesos. El aumento promedio de las facturas de gas para los usuarios de todo el país, sumando el precio del fluido, el transporte y la distribución, será a partir de diciembre de 45% y de 58% para la casi totalidad de los comercios, así se informó oficialmente. Para Misiones, el aumento será del 37% sobre el precio de las garrafas de gas, ya que es el único medio por el que se utiliza el combustible. La readecuación de valores respecto de la garrafa y el programa Hogar, en tanto, busca la convergencia para la garrafa subsidiada con la tarifa social y el precio máximo al de paridad de exportación. Así lo dijo Marcos Portó, subsecretario de Exploración y Producción Nacional. Hoy, la garrafa de 10 kilos cuesta 135 pesos, de los cuales el Estado transfiere a los beneficiarios 115 pesos, de modo que pagan solo 20, mientras un usuario de la tarifa social por redes paga un equivalente de 37 pesos por la misma cantidad de energía. Es decir, el beneficiario del programa Hogar paga 46% menos. La propuesta desde diciembre, anticipó Portó, es llevar el precio máximo de la garrafa a 185 pesos y aumentar el subsidio de 115 a 146, por lo que el usuario pagaría unos 39 pesos, es decir, 38% menos que los 63 que el beneficiario de la tarifa social. Esta última, además, ya no bonificará totalmente el consumo, sino que se propone crear, al igual que ocurre con la electricidad, bloques gratuitos y otros descontados, para mantener una señal de eficiencia al consumo y la protección al usuario vulnerable. Y por si esto fuera poco, también ya se evalúa un posible ajuste en los precios de los combustibles en el país. Las naftas podrían aumentar en torno al 6% este jueves, y sería por un cambio en los precios de los biocombustibles y por la suba internacional del crudo. Recordemos que el precio de los combustibles, la tarifa de los combustibles, se ha liberado. El precio de los combustibles podría aumentar más o menos en torno a un 6% desde este jueves, a raíz de una modificación en los valores de los biocombustibles por la suba internacional del petróleo crudo y por la depreciación del peso frente al dólar. Según publicó el diario Clarín, las compañías evaluaban en las últimas horas el impacto de los cambios en los biocombustibles tras la publicación de la medida en el boletín oficial. La combinación de factores podría derivar en un aumento entre el 6 y el 10%, asegura el diario. Bueno, esta es la última noticia con respecto al precio de los combustibles. Se viene otro aumento. No está bien definido, pero sería entre el 6 y el 10%.